Mañana lo voy a demostrar, es una derecha, una burguesía parasitaria, muy, pero muy corrompida, muy corrupta. Compañero Rodríguez Torres, Ministro del Interior y Justicia, atentos porque sabemos que están muy nerviosos y desesperados por mi visita mañana a la Asamblea Nacional y son capaces de intentar cualquier locura entre hoy y mañana. Atento a la seguridad nacional, la seguridad del Estado. Ahora, yo lo que estaba era diciendo lo siguiente, queridos compatriotas. Desde abril, esta gente, desde abril, no ha pasado un solo día que ellos no estén conspirando, declarando, diciendo que Maduro se va, que se acabó Maduro, que la revolución se acabó. Yo sé que la mayoría de este país quiere que a Nicolás Maduro le vaya bien en la presidencia de la República. Pero este núcleo de la derecha, no, ellos quieren sabotearme todos los días. ¿Qué pasa? Por eso es tan importante, para el futuro del país, alerta. Atender lo que está diciendo el pueblo en su consigna. Atender y prepararnos, así lo digo, prepararnos para una nueva etapa de la revolución que yo voy a llamar a este pueblo de Venezuela para resolver de una vez tanto sabotaje. Este pueblo me eligió a mí por seis años y yo voy a gobernar los seis años y pido todo el apoyo del país para que me vaya bien en función de los intereses de las mayorías nacionales. ¡Suscríbete al canal!